La transición política que estamos viviendo los mexicanos es algo que se veía venir después de gobiernos con elevados niveles de corrupción, consideró el periodista Javier Solorza Nosíncer al hablar en el Teatro Hidalgo sobre los medios de comunicación en la Cuarta Transformación que lleva a cabo el presidente López Obrador. Esos últimos tres gobiernos en particular crearon en nosotros un estado de ánimo. No nos gustaron las cosas, no nos gustó la corrupción, no nos gustó la forma en que se estaban dando las cosas y llegamos a lo que llegamos. Sé que lo que estoy diciendo, ustedes lo han platicado no una sino muchas veces. ¿Qué es lo que en este momento viene? Un cúmulo de circunstancias y de contradicciones en las que vamos a seguir. Yo les diría, no estemos asustados. Un poco el país yo se los planteo, vean ustedes en su cotidianidad aquí en Colima, vean ustedes las cosas que pasaban. Queríamos seguir viviendo como estábamos. Oigan, es que no queríamos lo que vino. Bueno, espérame, pues aquí así son las cosas, tenemos ahora que buscar la manera de que haya rumbo. Pero no podemos nosotros perder de vista que lo que ha pasado en el país en los últimos años fue escaso crecimiento, inflación muy desigual, inversión que no sabemos bien a bien qué pasaba, altos niveles de corrupción. Y además de todo eso, además de todo eso, cosas que tenían que ver con que los niveles de pobreza en el país no se revertían. Ante una buena asistencia en el Teatro Hidalgo, en donde el público le hizo varias interrogantes, Javier Solórzano consideró que el 1 de julio del año pasado, López Obrador recibió un mayúsculo apoyo, mediante el cual la sociedad le demandó poner en orden la gobernabilidad, lo que debe cambiar, dijo el periodista. Entonces es muy importante ser una sociedad vigilante, es muy importante tener contrapesos y es muy importante que este gobierno entienda los medios públicos para que sean del Estado, no para que hablen de él. Y es muy importante que la sociedad establezca y entienda que a lo largo de mucho tiempo jugó un rol, pero ese rol ya fue. El también conductor del canal del Congreso de la Unión dijo que si hoy fueran las elecciones, volvería a votar por López Obrador, a quien señaló, los mexicanos pusimos, pero también lo podemos quitar. Asimismo, se dijo un tanto sorprendido porque pese a los niveles de corrupción detectada, no hay nadie en la cárcel. El problema, créanme que es muy grande, es tal la concentración del poder en el país, que uno de repente dice, oye, ¿quién puede hacer un aeropuerto en México? Pues dile Slim. Oye, no, 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 Slim no, porque ya quedamos que ese aeropuerto no se va a hacer el de Texcoco. Bueno, ¿quién puede hacer el de Santa Lucía? Pues dile Slim. O sea, ¿por qué razón por qué hay una concentración del poder? Díganme cuántos grupos empresariales hoy pueden realmente competir para decir yo lento, yo lento, yo lento. Van a ser los mismos. No más que el presidente va a decir, hablo de ya saben quién, va a decir, bueno, mira, todo lo que tú invertiste acá, ahora como cuates, ¿no? Inviertelo acá, pero son los mismos. ¿Dónde está la corrupción en el aeropuerto de Texcoco? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, díganme nombres y apellidos, gente que está en la cárcel, ¿dónde está? Y eso es este proceso que estamos viviendo cargado de contradicciones. Si a mí me dicen, oye, después de todo lo que pasó con López Obrador, ¿volverías a votar por él? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Se los planteo de otra manera. A ver, ¿quieren aquí al señor Anaya o al señor Mif? López Obrador nos está haciendo pensar cosas que no habíamos pensado. Javier Solorza Nosíncer estuvo en Colima, invitado por el gobierno del Estado, la Universidad de Colima, el Colegio de Profesionales de la Comunicación y el Instituto Colimense de Radio y Televisión, que al final de la conferencia le entregaron un reconocimiento. Para Noticias 12.1, Alfredo Verdusco Ceballos.